Muy buenas ciudadanos, aquí Dracomus Ebeni, emitiendo para toda la galaxia. Hoy visitamos la javelin de Daimard. La javelin de Daimard La javelin de Daimard ¿Hemos aterrizado? No, estamos esperando a que lleguen a la javelin para que nos hagan un abicón. Una cosa, si le añadís, si hacemos una party con él a alguien, el piloto, y así lo único que tenemos que hacer es seguirle. A veces, a veces, no sé los nombres de la party. ¿Cómo se ve esta nave desde esta? ¿Es igual que la otra? No, esta no, tío. Esta siento, ¿no? El problema es que dicen que sí, que si se hacen parties, a veces se puede crashear. Se puede crashear, sí. La javelin de Daimard No le da vergüenza. Oiga, soldado. No le da vergüenza. Eh, eh, eh. Me hace gracia porque cuando estás en la cuarta persona como que mueves un montón la cabeza antes de ir al personal, ¿verdad? Aquí a mi derecha. ¿Te valen para decir a la gente sí? ¿No? ¿Sí? No. Sí. ¿Este tiro? Yo. Ah. Viendo que el panel de control es exacto. Exactamente igual que la de lujo. ¿No había tomado una capturita por aquí? Lo único que cambia la nave es la parte central. Sí. Que es blanca y con un jacuzzi y con... Con un bar. Un bar. Pues mira, estaba valido a menos de la mitad. Pensé que esta exploración no le pasaste con bar, eh. La otra es más cara. Sí, no, porque yo la que me compré es la Taurus, que vale 150, me parece. Y esa por la que voy yo también. La Taurus tendrá el doble de carga que tiene esta. Y saldrá para marzo, más o menos. Y ahora, el mes que viene o el... ya veremos si este mes o el siguiente, voy a... a upgradear la... la... sí, la freelancer nueva que tengo a una freelancer max. Y la freelancer max lo haré a la Taurus. ¿Qué consigo con eso? Pues que en vez de que me cueste 150 o... o 100, pues me costará 20 por un lado y 11 por otro. Oye, ¿se me ha puesto aquí el chat? ¿A vosotros se me ha puesto arriba a la izquierda el chat? Sí. Sí, pi. Qué raro. Ahí es donde he visto yo, ahí es donde he visto yo que JJ ha dicho, viva Vegetta. Y bueno, bueno. Pero no, pero se ha puesto de golpe, ¿no? A todo el mundo. ¿Cómo se desacta? Yo me lo activo. No, no. A mí... Yo no me lo he activado. Con F12 lo oculta, si quieres. Eso se oculta. Y se sigue ocultando. Funciona. Funciona. ¿Sí? Ahora es cuando leemos en el inventario. Ya tenemos en cara a la Connie. Viva Vegetta. No, eh. Viva Draco, eh. Viva Draco. Viva Draco. No, si ve la gente diciendo que no hay... Pero no hay nada a ver para comprar. A ver, voy a escribir en el chat. Suscribirse al canal de Draco. Sí, entonces todo el mundo entra y empieza a dar dislikes y... Por spam, ¿no? Claro. Draco, hola, lo encendía. Como no, para variar. Bueno, no pasa. Es que ya... No sería yo, si no. Es un tic que tienen. Es un tic que tienen. Es... Estoy en ello. Es que es buscarlo un poco. No, no. Estaré cinco o diez minutos, pero... Ahora ya desciendo. Y ahora es... Búsqueda de precisión. No te preocupes. ¿Qué estamos buscando por Curiosias? Si levanto ahora la mesa... Una... Una Javelin. Que está estampada. Una ruina. Pero solo... Como no hay punto de referencia cercano... ¡Eh! ¡Eh! Que me habéis... ¿Quién habéis... ¡No! 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 Yo no... Yo no sé quién ha sido. Pero quién ha sido. Me debe un rifle que lo he perdido. ¡Ostras! ¿Qué? Te has... Te has tirado el... El rifle. Si lo llevaba el carry cuando has abierto eso y lo sueltas. Tía. El cabrón. A ver, creo que la ha soltado. Sí, la ha soltado. ¡Mira! A ver si está por ahí... A ver... A ver si... A ver si... Que no está ahí. Que no está ahí. El arma. No. No, no. El arma ha salido... La he visto que se me iba. Hostia. No, no. No la llevo, ¿no? No, no. No, no. Ha salido volando. Y le digo... La he visto yo como se me iba por el lado izquierdo. Hostia, pero eso es diferente. Antes no pasaba, ¿no? Antes te tenían que matar para quedarte sin arma, ¿no? No. Bueno. Yo me maté otro día. Pero si la llevas sin carry... Pasa... Si te caes... Y si... Y si cambias de arma la tiras al suelo también. Yo antes también lo he puesto en carry y me he puesto a andar y de repente ya no... No la he llevado. Por aquí siempre llevo la... Cuidado, cuidado. Para... Para azucar. En carry ahí... Con el arma baja. A ver, estoy haciendo trabajo de precisión. Eh... Creo que estoy ya... Muy cerca. ¿Se puede coger la nave esta que está ahí atrás? Bueno... O sea... No se puede. Aquí hay otra nave. No se puede. O sea, no es que no quiera yo, eh. Es que no... No está implementada aún. Jeje. No, no. Es que porque en la del modelo de luz... Bueno, no sé cómo se llama. El que cogimos ayer, no. El blanco... No, ninguna. Ninguna se puede. ¿Ves, por ejemplo, la Taurus? Que es la más barata. Esta no tiene este modelo. No tiene... No tiene ese... Esa... 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 Navecita. La Merlin, que se llama. Sí, yo me estoy montando aquí en la cabina. A ver cómo voy por la venta. Y ahora me aparecen. Deja acoplarte. Para ver... Qué estás jalando. ¿Cierra la puerta, hombre? No haces... No. No lo haces. Hostia... Es Andromeda. Son cosas de... De la convivencia. Hay que... Hay que llevarla a limpiar luego. Es la convivencia en el espacio. Es muy dura. ¿Verdad? Siento deciros que Arragarda acaba de morir. A ver... ¿Dónde está? ¿Eres tú el...? Eh, aterrizaje perfecto, eh. No, nada, cojela. Estoy escuchando disparos, oíllos. Como bugueado. ¿No te puedes meter dentro de la JBL? Igual es la sensación que está disparando alguien. Está complicado, creo. Lo complicado sería volver a la Connie, ¿no? Lo difícil va a ser... Veréis que hay algo aquí. Tiene que amanecer y ya está más... Queda poquito, me parece. ¿Y esta nave todavía? Implementada, no, pero yo estoy seguro que la tienen hecha ya. Claro. Hombre, si tienen esto aquí... Sí. La parte frontal de la... Y eso salió con el 3.0, ¿no? De la Constellation, la que por ahí está apareciendo. No. No. Espero que al sacar la... La zona de carga no me reviente porque está tocada, eh. La tengo tocada. No está. No. 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 No, no. 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 cabina se ha quedado así, ahora está bien, ¿no? se parece vamos a abrir aquí ¡epa! ¿no se me abre la nave? un segundito me está haciendo el tonto la nave ahora ahora vale, va para abajo se ha quedado así un poco uy 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 la bursa el bug el buggy estoy subido yo ¿y el buggy? ¿está ahí arriba? hostia, se ha quedado ahí pillado sí, porque al final a ver, ¿qué viene esto? esperamos a que se haya día ah, sí, 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 bueno mira, mira, está a puntito de que se haya día no, vamos bueno, pues venga, pues sígueme entonces vamos a liarnos pero igual tarda, no sé vamos uy 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 miedo no, 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 no no sobrevivir no sobrevivir no sobrevivir el problema es sabes cómo has subido ahí, tío el problema es que no sé si voy a poder eso es un 4x4 ya se hace de día ahora sí oh, no, no, no jodos, me he ido sí, ya te había sí oh, dios, me has pasado por encima jajajaja que susto jajajaja yo no entiendo por qué el URSA es más barato que los los ciclos sí, está bien bueno, los ciclos llevan armas, ¿no? y además que caben 6 personas ¿también? más pequeño no lo sé pues sí, bastante más grande un poco, no sé ¿este es más grande? a lo mejor el otro es más fácil de llevar el otro sí que puede llevar en un Qtlast, ¿no? el URSA no lo sé por eso no lo sé si es por eso a ver aquí a ver si entramos aquí en algún sitio uff esto resbala que no me veas no sé si vamos a poder salir de aquí ahora que pienso estamos dentro de vehículos dentro de la Javelin ¿qué hacéis? hello hello de la Javelin poliándola un poco dentro de ¿y qué haces tú dentro de la Javelin? no, bueno, una Javelin que está destrozada en medio de de cierto, de Daimard ¿cómo es que estáis dentro de una Javelin? mira, sí que podemos salir eso es otra cosa a este buggy le resbalan las ruedas el URSA va genial o sea, es un 4x4 pero total te sube por donde quiera una, una... ya veo, ya parece es una... una cabra, tío speedy al cerdo hostia, ya te veo ya así que vas fuerte si, se tienen que ir una a trabajar otra a comprar tabaco ¿dónde está la gente? ¿esa se ha aparecido a todo el mundo? sí ah, mira, aquí hay otro trocito de la Javelin hostia, el que con fuego a comprar tabaco no vuelve aquí arriba a ver ¿quieres que cambiemos de vehículo? bueno que, que por ahí basta, ¿no? mi buggy ha decidido que... que quiere ir del lado ahora solicito rescate ¿no me veas con el marcador este? por ahí me vas a pisar, creo ¿de qué parte estás? me salgo, me salgo que... eh... ah, ¿no me ves? un segundo déjame que salga si eres la Javelin a la izquierda te veo, te veo, te veo es decir el lado opuesto a las naves quiero un empujón a la falda porque no sale de la... no sale tampoco de la cabina espera, Giron ¿dónde te me has dado? no, no, estoy bien, estoy, estoy vale, vale, vale ahora estoy en posición ok perdón pero aquí esto es como si no tuviera tracción, tío cambiamos de... en el metal cambiamos de... ah, bueno, espera que te saco... te saco... resbala espera que te abro sí o... me subo contigo me subo contigo y ya está aquí resbala si puedo salir, no sé suscríbete y dale a like 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 suscríbete suscríbete y dale a like suscríbete y dale a like Gracias por ver el video.